Sabemos que vimos a unos jóvenes, casi niños, ingresar a nuestro plantel. Los vimos creciendo, se fueron convirtiendo de jóvenes, señoritas, casi niñas, a las jóvenes adultas y bellas que hoy son, los jóvenes, los caballeros también. Es muy importante y es muy grato saber que ustedes seleccionan a algún maestro como padre. En esta ocasión me da mucho gusto recibir este término, que para mí es el mayor de mis orgullos. En esta ocasión me tocó la oportunidad, los jóvenes me dieron esta oportunidad de poder ser su padrino. Entonces, quiero agradecerles y decirles que ustedes nos seleccionan, pero para nosotros es el mayor de los tesoros saber que son ahora nuestros ayudados. Me permito solicitar permiso para, en representación de este grupo, recibir este reconocimiento. ¡Y enspegado! Aplausos Adelante, profesor Raimundo Martínez Vintaño, interviewed en Educación de las Estad kal need Witcher cipollas, presidentias y presidentias de la as representación 2010-2013. Invitamos a los laboratoristas clínicos del turno vespertino a recibir su diploma de generación Álvarez Echeverría Ana Paola Amaya García Daniel Eduardo Antonio Ramos Susana Yasmín Anzúa Navarro Karen Sacher Ávila Prado Yesida